Imagínate que tenemos un círculo del cual conocemos su radio Si hiciéramos un cuadrado Como este, podríamos calcular el lado del cuadrado Imagínate que el radio es, por ejemplo, 5 ¿Podemos calcular el lado del cuadrado así formado? ¿Sí o no? Pues sí que podemos Porque si nos quedamos con uno de estos cuatro triángulos rectángulos Sabemos que la base mide 5 Y la altura mide 5 Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo Es el lado del cuadrado Por tanto, aplicando Pitágoras La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado De aquí sale que x al cuadrado es 25 más 25 Que es 50 Y x sería la raíz de 50 Que es 7,01 Aproximadamente ¿Vale? ¿A qué es fácil? ¿A qué es fácil? Gracias.